Allí he visto a alguien a caballo Espérate Morgan No, estos son Morgan Bueno, de poco me sirve, si yo no estoy... ¿sabe? Vale Caballeros, síganme Por aquí, por aquí Vale, vale, sí, sí, sí Sí, podemos, podemos ir, claro Bueno, pues se ha tenido suerte Perfecto, pues Muy rápido, mira Amanecemos en el campamento, ¿me parece? Sería lo suyo, sí Sí Porque salir por la noche y más viendo lo que está pasando últimamente en el condado Eso es correcto Porque... No sé Según qué personas no me preocupaban Pero los nuevos sí Jejeje Exactamente Usted y yo no hemos hablado mucho Pero creo que nos vamos a caer muy bien Eh... Pues sí, la verdad Eh... No había tenido la oportunidad Pero como... Lo veo muy seguido con Bia Y a Bia sí le conozco Sí... Yo le conozco exactamente por eso Porque me habló de usted Correcto Entonces bueno Y la estoy viendo últimamente muy feliz Así que eso debe ser gracias a usted Así que... Haciendo un excelente trabajo, señor Henry Jejeje Bueno, a ver... Sigue así, sigue así A mi caballo no le gusta amarrar en todo Yo creo que el mío tampoco Pues se queda aquí Bueno, sí Ya, ya que... Al suelo Sí, sí Es lo que quería hacer yo Pero se conoce que... Ahora sí Eh... Pues ya está Pues sí, hombre Pues un gusto, la verdad No nos habían presentado tampoco formalmente, ¿no? Me parece que... No... Nos hemos visto varias veces en la taberna Pero ya está Jejejeje Es cierto Bueno, pues... Adam Carly, un placer, la verdad Un placer, ya me llamo Ok Eh... Y su nombre sí lo sabía Pero por Bia me había comentado Sí, sí, sí Bueno, vale, igual que yo Jejeje Jejeje Cuidado, señorita No se alejen mucho Bueno, al menos ahora tiene... Me acuerdo Al menos ahora tiene la escopeta nueva Bueno, sí tiene una buena escopeta La verdad, creo que le escucharon... Le escucharon los disparos del escopeta a ustedes Eh... No, porque es que estábamos muy lejos Estábamos muy lejos Eh... Mirando a ver si encontrábamos algo Hasta que de repente... También estábamos hablando unos temas Y demás Y... Y... De repente digo... Bueno, yo qué cojones hago buscando Si... Si no trabajo de eso Jejejeje Esa es... Bueno, pero para localizarlo No sé que nada Claro, pero que... Si no... Pero es que si lo... Si lo localizamos Y nosotros por algún casual... Tal... Ya no sirve Para que te hagas algo bien Ya, 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 ya... Los diez no Claro, pero su amiga A Bia si le sirve Si, si a Bia Pero no había... Claro, claro Había sí, había sí Lo que me había encontrado era... Porque el que estaba buscando exactamente... Era... ¿Cuál era? Pues a ver... Eh... Un Mustang Mustang Yo creo que era... Que estaba mostrando en rojo Claro, pues... Pues lo que nosotros hemos encontrado eran... Morgans No, no, no... Bueno, en el Mustang Para que lo sepan Sale aquí Aquí estaba pasando Ah, justo aquí Si, si, justo acá adentro de... Pues... Para mí me va a venir bien Porque... Esto que quede entre usted y yo Porque no lo sabe ni la parsa la pobre todavía Eh... Hoy seguramente deje... Deje... Deje la placa y me ponga a trabajar con Bia Eh... ¿Van a dejar ustedes a Shade? Yo, si... Dejémoslo en que últimamente la situación... Se ha complicado un poco... He visto cosas que no me gustan dentro del cuerpo y... Bueno, es entendible la verdad Eh... Yo me quedo porque me necesitan... Ah... Disparos... Lobos seguramente se han encontrado... No... Creo que parecen más los mordidos, eh... No... Si, 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 si... Bueno... Lobos... Vale... Vale... Eh... No, está... Está bien? Te encuentran bien? El caballo se asustó y se fue por aquí, ¿no? El caballo, vía Voy a por él Creo que se fue por aquí Aprovecha y consigue la carne Voy con ella ¿Cómo es, más o menos, para saber lo que tengo que buscar? Es un Mustang, un Mustang rojo Rojo, vale, como el que... Sí, pata peluda Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale No, hubo suerte, no lo he encontrado ¿Sabes para dónde has tirado, Díaz? Pues hacia donde supuestamente huyó, no, no, ¿eh? No, creo que se ha logrado escapar el caballo, me parece Porque tiré mucho más adelante y nada Porque hay una esplanada enorme Sí, creo que se ha logrado escapar Hay un par de caballos ahí al frente, me parece No, no son No, no son Pero se le asustó el caballo, la tiró, ¿no? Sí, sí, claro Bueno, ya sabes donde sale a pastar Si, a muy malas Le hago un pequeño regalo También, por supuesto Sabiendo donde sale Porque esto le ha tenido que sentar con una patada en el culo Totalmente Ahora volvemos al campamento Si Vamos a ver Eh, vi hasta ahí al fondo. Sí, lo sé, lo sé, la estoy viendo. Ay, no me vas a hablar. Vale. Vale. He estado pensando y a lo mejor... Si... Tengo una pregunta. Para el tema de... Contrataciones y tal, ¿tienes que ir al establo? Uh-huh. Vale. Mira, ¿hacemos una cosa? Ok. No, no, este es triste, ¿vale? Hoy lo vas a tener. Prometido. A ver si ya no es por el tener o no. Es que... Joder, no sé manejar esta mierda. Y... Casi matan a la señorita. Y casi me matan a mi otra vez. Pues... Bueno, pues... Hacemos una cosa. Te... Te... Conseguimos eso, porque sabe mal, ¿vale? Y encima, luego... Te hago una clase privada para enseñarte ese tipo de cosas. ¿Qué te parece? Me parece un buen trato. Estas... Pero... Es que... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ellos están en el campamento, por cierto. ¿Quieres seguir buscando o...? No te preocupes. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sola, sola, no te iba a dejar. Y menos en esta zona. Y no, no es por los animales, ya lo sabes. Y no, no, no. Y no, no, no. ¿Tienes antibiótico? Bien. Toma. No, no, no. Voy a seguir buscando a ver si... Vale, yo me quedaré por aquí arriba por si te vienen lobos. Pues vas a cometer. No te preocupes, de verdad. No te preocupes. 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 ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¡No, no! ¡Ah! ¡Docs!